La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a esta Eucaristía de hoy, 19 de julio, lunes de la 16ª. Esta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan en este momento por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y también por nuestro canal de YouTube, Televida. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso del Padre Juan Francisco de la Cruz, Juan Antonio Enríquez, Marcelo Viemar, Darío Bencosme Baez, Aida Severino, Juan de Jesús Gómez, Saturnina de Paula, Ramírez Rojas, Anatalia Acevedo, María Paula Villa y Estela Sánchez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización del Sector Alameda. También le acompaña el diácono Daniel Pérez Severino. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Venga al Señor, sus alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz, cante un himno al Señor. Venga al Señor, sus alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz, cante un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar los Sagrados Misterios, en un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, mis hermanos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica con pasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, y el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo, pues, preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos, y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel, mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot, frente a Balsefón. Al acercarse al faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés, No había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? No te lo decimos en Egipto. Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad tranquilos. El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me vaya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron. Bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Con los ángeles del cielo jubiloso, alabemos y aclamemos al Señor. En el mar, la tierra y todo el universo, gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él le contestó, Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, mis hermanos, para compartir la palabra del Señor. Fíjense que la modalidad que nosotros encontramos en estas lecturas que acabamos de escuchar, sobre todo en la primera, en la consecución del episodio de Moisés, aquí nos encontramos con un faraón hinchido de dolor, porque Moisés se le ha ido un poco adelante. Ahora bien, ¿cuál es el punto focal que nosotros vemos en esta primera lectura? Moisés, a pesar de que le cayeron detrás para poderlo alcanzar y matarlos, estaba lleno de fe. ¿Por qué? Porque él siempre confió en el Señor y nunca dudó. Fíjense cómo le dicen los que él sacó de la mazmorra del faraón. Tú nos has sacado del faraón para venernos a matar aquí. Y ahora ellos nos persiguen. Y sin embargo, Moisés, lo único que le dijo es, confíen. Porque a veces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos, como decimos popularmente los dominicanos, la soga al cuello, pensamos que Dios no está con nosotros y lo clamamos más. Pero sin embargo, en definitiva, Dios hace la obra y después nosotros nos estamos poniendo la mano en la cabeza y dicen, oh, Señor, he fallado. No, no es que ha fallado. Es que tenemos dos tesituras, mis hermanos. La primera es la humana y la segunda es la divina. Si nosotros nos dejamos embaucar por lo humano, lo divino desaparece. ¿Por qué? Porque desconfiamos totalmente de Dios y entonces nos confiamos en el mundo, que fue lo que pasó en ese momento. Ellos habían salido con Moisés, pero su confianza no estaba totalmente en Dios. Por eso, en el camino, dudaron. Y a Dios no se le duda, se le cree, se le confía, se le tiene fe y sobre todo se asume su misericordia. Por eso que esta primera lectura nos ayude a cada uno de nosotros a que cuando comenzamos un proyecto en nombre de Dios, nunca dudemos ni fallemos, porque en definitiva, quien va por delante llevando tu proyecto es el Señor que nunca ni te defraudará ni te fallará como no le falló a Moisés. Lo segundo es lo que nos presenta en este día de hoy el Santo Evangelio. Fíjense cómo el Señor logra verdaderamente darle a todos aquellos que desconfían de Él una palabra de aliento para que, sobre todo, logren verdaderamente acogerse a lo que Él les da. Y aquí, textualmente, vemos algunos puntos donde sería bueno que nosotros lográramos ponerlo a prueba a la hora de nosotros confiar en el Señor. Fíjense cómo les dice, aquellos que desconfían de Él logran verdaderamente ver a ese Dios. Esa generación perversa que lo que buscaba era que se le diera a ellos un milagro. Fíjense cómo le dice el Señor, no, yo no solamente le voy a dar a ustedes el milagro que le di en Nínive a aquel hombre que lo que hizo fue que duró tres días en esa vallera y después salió que es lo más similar a lo que es, sobre todo, el tiempo de los tres años del Señor que recorrió en nuestra tierra. Al final, tratando los puntos finales del Señor. Por eso, el Señor nos invita a que nosotros entendamos que no solamente nos confiemos por el milagro que Él hace en cada uno de nosotros, sino más bien que veamos más allá porque, en definitiva, si solamente yo espero de Dios que me haga un milagro y ya se acabó, entonces, ¿en quién confiaré? Y así hay personas, mis hermanos, las personas sufren dolencias y las dolencias comienzan a pedir por su dolencia hasta que el Señor se las cubre y después se olvidan de Dios. Dios quiere que siempre estemos disponibles para su servicio y que, sobre todo, no miremos el milagro que Él hace en nosotros, sino que veamos la misericordia que Él hace en nuestra vida. Por eso, que en este día de hoy, estas dos cosas que hemos visto en las lecturas de hoy, primero, el aspecto de la confianza y la fe en el Señor y, segundo, el aspecto de creer en Él, sobre todo, no por los milagros, sino por la obra maravillosa de misericordia que Él hace en nuestras vidas, que Él nos ayude verdaderamente a confiar verdaderamente en el Señor y que, sobre todo, nuestra vida se vea permeada de un Dios que obra para todos. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que la iglesia, en su predicación del nombre de Jesucristo, mueva los corazones a la fe y convierta a los que vienen endurecidos por el pecado y el egoísmo, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Para que el Evangelio impregne nuestra cultura consumista y esclarizada y frene en ella las tendencias opuestas a la paz y a la justicia, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Para que Dios conceda esperanza a los que son marginados por sus enfermedades, a los drogaditas, a los que sienten fracaso o desesperados y los ayude a recuperar la autoestima para reintegrarse a la sociedad sin complejos ni marginaciones, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y la que está en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos, mis hermanos. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Oren hermanos Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia O Dios que ha llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua Recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en la alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, santo, santo canta los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz Santo, santo, santo canta los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito alabado sea por siempre Señor gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cálix dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen tomen y beban y beban todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria a ti Señor santo eres mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gran honor gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de tu espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Monseñor Osorio y todo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos sobre todo lo que recordamos en este día de hoy y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbanos del mal líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu da un signo de paz ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz hermanos y mis hermanas este es el Cordero de Dios Cristo Salvador del mundo que quita los pecados dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubieses recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén antes del tiempo mucho antes que la tierra comenzase a existir el verbo estaba junto a Dios vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan no tendrá más hambre tú sigues habitándonos Señor en tu iglesia vives hoy esta es nuestra casa ven buscar o pat mes ven un pan es pat mes ven un car o pat mes ven un pan y pat mes y tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan no tendrá no tendrá hambre tú sigues habitándonos señor en tu iglesia vives hoy esta es nuestra casa ven ven un car o pat mes ven un pan y pat mes ven un car o pat mes ven un pan y pat mes as asiste señor a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por jesucristo nuestro señor amén bien hermanos hermanos estamos llegando ya a la parte final de la eucaristía y queremos agradecer a quienes nos están siguiendo a través de la radio la televisión por nuestro canal de youtube televida gracias a las personas presentes en el estudio maría telma por apoyarnos en la proclamación de la palabra de dios cristian en la animación musical agradecer al diácono daniel pérez severino de la parroquia santo toribio de mogrovejo de los ríos por apoyarnos en esta celebración junto al padre federico marcial sánchez que viene de la parroquia nuestra señora de la evangelización del sector alameda un saludo a esa feligresía también los de la capilla san benito un saludo para todos ustedes y que sobre todo sigamos empeñados en continuar esa evangelización que el señor nos ha dado sobre todo en este tiempo tan difícil de la pandemia saludo para ustedes como también la tareita que les toca para esta semana y cuál es la tarea que nosotros logremos hacer un rosario mis hermanos por nuestro mundo ustedes saben que tenemos muchas dificultades en algunos países y queremos que el señor sobre todo toque los corazones de esos presidentes para que logremos verdaderamente salir airosos y tener paz en medio de ellos así que ya lo saben un rosario por nuestro mundo el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén pueden ir en paz demos gracias a dios una ave maría la virgen dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestra señora de la alta gracia ruega por nosotros tomate virgen amén pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás profetiza en tu tierra en tu cultura anústale a tu gente las promesas de dios dile cuánto él nos ama que él nos regala una vida abundante en su hijo la arquidiócesis de santo domingo a través de televida canal 41 y sus emisoras radio abc 540 am y vida fm 105.3 presentó la santa misa 10 10 20 22 21 22 23 22 21 Gracias por ver el video.